Música Uno cuando quiera hacer algo se fija la manera de poder adaptarlo Porque muchas veces la sociedad o la ciudad no está adaptada a las cosas que uno quiera hacer Y es uno el que se tiene que adaptar a las cosas Pero cuando uno quiere, como el dicho que dice, cuando uno quiere, puede Música No hay límites, no los hay, puedo lograr todo lo que me propongo Soy lo que quiero ser y mucho más Hoy vamos a conocer a Celeste, su historia, quien solo con su ejemplo y con sus ganas nos enseña Música Mi discapacidad de focomelia se trata de la falta de un miembro superior o inferior O en algunos casos, por ejemplo, pueden ser las dos piernas, los dos brazos O en mi caso, en ambos, arriba y abajo Sí, pero desde nacimiento, sí De chiquita siempre fui a rehabilitación Desde, no sé, de qué edad tenía Para poder tener la movilidad que hoy en día tengo Fui al jardín normal, convencional, como todos los niños Cuando era chiquita, antes de tener la silla, me arrastraba Me desplazaba en el piso arrastrándome Hasta que a los 5 años me regalaron la primera silla eléctrica Y de ahí empecé a manejarme la silla Después empecé el primer grado en el colegio También normal, yendo con el transporte adaptado Me buscaban, me llevaban Y a los 7 años, andando en la silla común Me caigo de la silla Para adelante agarrarme un pozo en una vereda Me caigo, casi me quiero la pierna Y ahí el médico me dice que podía empezar a hacer rehabilitación en la pileta Ahí fue cuando empecé a ir al centro 11 Y a los 7, 8 meses de rehabilitación Me incluyeron en el equipo de natación Y al año estaba compitiendo ya en los Juegos Nacionales y en los Provinciales Y de ahí toda la vida haciendo natación Tener el apoyo de la familia es algo muy importante De la familia y de los amigos es algo que muchas veces te ayudas a ir Muchos amigos por lo que vemos en la foto Sí, muchos amigos y de los buenos Con mis amigos, como estábamos hablando recién Soy el medio de transporte de muchas veces mis amigos cuando éramos chicos Y hasta ahora de grande Pero siempre ellos respetando y ayudándome con mi condición Antes de ir a algún lado, ellos ven si yo puedo ir, si no puedo ir O de la forma que se pueda para yo estar cómoda y ellos también ¿La ciudad cómo la ves en la cuestión de accesibilidad? ¿Qué le faltaría? ¿Qué es lo que se ha logrado? ¿Y qué falta todavía? Y en la ciudad, ahora el centro, el centro 11 también está muy adaptado Está bien, el tema es la gente Por ejemplo, vos en una esquina tenés una rampa Y tenés un remis parado Tenés una persona con el auto ahí estacionado O voy por la calle porque a veces que están las rampas rotas Y te tocan bocinas Y yo no quiero ir por la calle O sea, es peligroso para mí también Pero hay veces que ir en las veredas y estén rotas Tampoco es cuestión de caerse por no ir en la calle La única que estoy estudiando es psicopedagogía Y este año también empecé un curso de acompañante terapéutico Así que sí, feliz Feliz de estar estudiando y tener la posibilidad de hacer lo que me gusta ¿Y en qué año estás? En tercer año, en la carrera Bueno, estás yendo, lo haces de manera virtual Lo hago de manera virtual por el tema de la accesibilidad y de la comodidad Pero bueno, es como te decía recién Pero poder hacerlo, uno hay veces que se tiene que adaptar a las situaciones Porque si no, no estudiaría, no podría ir a entrenar Estaría en las cuatro pares de adentro de la casa ¿Y empezaste a ir a la uni y me contabas que alguno de los viajes te ibas en la silla? Sí, a principio de año cuando era verano todavía Que se hacía de día más temprano Y sabía que iba a renear con los colectivos Agarraba, salía una hora antes Y me iba en la silla hasta allá Y a la vuelta, bueno, o me volvía también en la silla Porque era de día O esperaba que pasara algún colectivo Los únicos colectivos que debería haber O sea, tendrían que ser adaptados directamente No es que están los colectivos comunes y algunos adaptados Porque no son todas las líneas adaptadas Creo que hay cuatro o cinco nomás Y bueno, se reaniga Bastante, sí La natación es una de las actividades que puedo hacer la parada Por ejemplo, yo en el agua Es el único momento que yo puedo estar parada sin cansarme Porque yo, por ejemplo, me quiero parar y no puedo Porque como está mi cuerpo No me permite estar más de un minuto parada No puedo Y en el agua tenerla completamente liberta De que nadie te tenga De que nadie te suba De que nadie te baje En el agua soy yo En el agua me siento libre, sí Bueno, y has participado de muchas competiciones Que ha ido muy bien Hace de los ocho años hasta la pandemia Todos los años eran los provinciales, nacionales, torneos Así que siempre me gustó estar en el ámbito de la competición Soy una persona feliz y eso es porque nunca falto al apoyo de la familia Estás enamorada además Sí, hace dos años y medio tengo un compañero que realmente es mi compañero A todos lados juntos Y eso también es muy importante saber que tener una persona que te ama y que te quiere Tal como sos Porque muchas veces me ha pasado cuando la chica es así Ay, que no sé si voy a tener novio por mi físico Y cuando uno realmente entiende que uno está con una persona por lo que es El físico es lo menos, sí Y también pasa con las amistades o con algún ámbito que vos vas a decir No, no voy a ir O salir a un boliche por ejemplo Yo a mí me re gusta salir con mis amigos a boliches, a viajar Y si yo no, nunca la gente me hubiese aceptado tal y como soy Capaz que no saldría Me daría vergüenza Yo nunca tener vergüenza de qué me pongo De qué me van a decir Si a mí me gusta cuando me queda algo Me lo voy a poner Y a la gente que no le gusta No está bueno opinar Porque uno sabe cómo lo otro se puede sentir Eso es algo que muchas veces no nos damos cuenta Pero yo agradezco haber siempre tenido El apoyo de mi familia, de mis amigos Y ahora, de mi novio ¡Suscríbete al canal!